El servicio de recolección de basura está asegurado en Saltillo. No existe ningún problema en las diferentes rutas que prestan en la ciudad, en este apartado. El director de servicios primarios, Alejandro Hassaf, dejó claro que el problema nacional de la falta de gasolina no impacta en esta dirección. Tenemos ahorita problema con los camiones de basura. Estos camiones usan diésel. Tenemos en central de servicios el tanque de abastecimiento para estos camiones. Ahí mismo tenemos la bomba donde cargan y por el momento no hemos tenido ningún problema. Hemos estado saliendo en tiempo y forma con todas las rutas y en todos los horarios. Agregó que no ha habido ningún aviso de prevención ante el posible desabasto de este combustible. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.